Los dos gigantes del sur, listos a correr en la sexta válida para el juego del 5 y 6 Still Time por la parte central de la pista, viene tomando la delantera En el segundo lugar corre Royal Road, en el tercero St. Patrick En el cuarto lugar corre Victory Gold, en el quinto I Feel Good En el sexto lugar corre el caballo Black King Posteriormente viene Campo León, el caballo está favorable y se está quedando Montesquieu En el último lugar Still Time dominando la última válida para el juego del 5 y 6 Royal Road corre a tres cuerpos en el segundo En el tercer puesto corre Black King, en el cuarto St. Patrick En el quinto lugar viene avanzando Campo León Enseguida viene metiéndose el ejemplar Victory Gold, Montesquieu Y se está quedando ahora el ejemplar está favorable en el último lugar Still Time dominando a Black King que corre en el segundo En el tercer puesto corre Royal Road, en el cuarto lugar viene avanzando El caballo St. Patrick, Still Time dominando la competencia Black King corre en el segundo, en el tercer puesto corre Royal Road En el cuarto lugar corre St. Patrick cuando vienen a terrenos de la última curva Still Time dominando la última del programa a la carga Black King y Royal Road Black King por fuera, Royal Road por dentro En el cuarto lugar corre St. Patrick, en el quinto lugar viene avanzando el caballo Victory Gold Pero el que más luce es el ejemplar Royal Road Está muy bien en la punta El caballo Royal Road lo alcanzan después de la raya Ganó Royal Road Segundo Still Time, tercero Black King, cuarto St. Patrick, quinto Victory Gold En el sexto Campo León, en el séptimo Montesquieu En el octavo I Feel Good, en el noveno y último ¡Está favorable!